Se acerca el Día de los Fieles Difuntos y con esta celebración viene la degustación del pan de muerto para acompañar a los altares de los seres queridos que se nos adelantaron. Desde hace varios días ya se vende el pan de muerto en su sabor tradicional, pero cada año lo adaptan a las exigencias de los paladares. Un ejemplo en esta ocasión es el que tiene relleno de cajeta. La preparación se adapta también a la tradición de cada estado. La difusión del pan de muertos antes era más específica en el centro y sur del país. Ahí, el Día de los Fieles Difuntos se celebra de diferente manera, pero poco a poco la tradición del pan de muertos ha ido en aumento a pesar de la influencia que puede traer festejos de otros países como por ejemplo el Día de Brujas. En algunas partes de México el pan de muertos se consume diariamente, como en Oaxaca. Es un gran pan de yema al que se le ha incrustado una figura de alfeñique que representa el ánima a quien se dedicó el pan. En la mixteca poblana, el pan de muertos se prepara con la misma masa que el bolillo, pero se le da forma humana y es espolvoreado con azúcar blanca, si es pan para el altar de los niños o con azúcar roja si se destinará al altar de los adultos. Ya sea tradicional o con algún ingrediente extra, el pan de muertos es muy rico. No pueden faltar los huesitos, que son los favoritos de muchos, por lo doradito que quedan. Informan para las noticias, imágenes y edición de Ernesto Cuen, reporta Lupita Camacho.